Deja de seguir buscando Porque tu corazón ya no aguanta más Deja de seguir soñando Con noches que siempre me darán igual Mira de cerca mis ojos un rato ¿Realmente crees que puedo sentir mal? Ya deje de hablar y seguís escuchando Debí decirte que nada es verdad Linda, no es normal Tu caminar me hace volver al juego Miras con un par de perlas que me prenden fuego Hablas y hablas y ya me sé de memoria tus gestos No supe que era la libertad Hasta que me quedé preso en tu cuerpo Combina también el rojo con tu piel Que podría desangrarme solo para ser Digno de ver junto a usted Volco en cada curva de todo tu ser Sediento de tu boca voy a enloquecer Si no me reclamo voy a desaparecer Linda, no es normal Tu caminar me hace volver al juego Miras con un par de perlas que me prenden fuego Hablas y hablas y ya me sé de memoria tus gestos No supe que era la libertad Hasta que me quedé preso en tu cuerpo Oh 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 Gracias.